2 kilómetros, 100 metros buenos días estamos en el canal living enduro tv y vamos a hacer una entrevista a living enduro como lo ves muy bien hoy día 2 día 2 larga que tal va a ser la ruta pues espero que esté muy guapa mejor hemos lo de ayer que ya es bastante pero bueno si también eso es lo que si no me mata no se puede estar bajando eternamente pues estaría bien la verdad que fuese todo bajada pero bueno así se disfruta más así se disfruta más luego las bajadas cuando se sufre subiendo aquí tenemos a mister david que pacha y a mister iván qué pasó como lo ves bien 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 soy guapo has dormido bien si, salvo por alguien que ronca pues nada Chicas ¡Vamos! ¡Hostia, baña! Perfecho final ¡Vamos! 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 ¡Qué maravilloso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Bueno, este ya... Pasé un poco más de alta la montaña. Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Mira, 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 mira... Mira, ¿estás bien? O árbol... ¿Te has hecho daño? Mira, mira por él... ¿Vale? ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brutalísimo, chavales! ¡Uy, madre mía! Esto sí que sí! Acabada segunda ruta... 1.535 km que no me han salido... 37, pues 37... Se han portado bien estos chavales Bueno muchachos